Que los jóvenes y las nuevas generaciones logren las metas que tengan en su mente, en su corazón trazadas respecto al boxeo, a ser profesionales, porque no se queden ahí nada más en el camino porque no me apoyaron, porque no sé dónde entrenar, porque no sé cómo hacerlo. Pero aquí la Casa de Box les va a ofrecer esa oportunidad de que vengan a realmente aprender box, a hacer ejercicio también, que se fomente eso, pero también que se sientan que están en su casa, que sientan que pertenecen a una familia de boxeo y que van a sentirse apoyados desde el inicio hasta el final o hasta donde quieran llegar en este camino de boxeo. Y pues darte las gracias por confiar, por creer, por subirte al barco, por todo lo que hemos pasado y que ahora pues está aquí, plasmado. Gracias, César. A ti, gracias. Y bueno, pues muy especialmente también por supuesto a mi familia, porque sin ellos nada, nada de esto puede ser posible. Es que a mi madre, a mi hermano, a mis hijos, a Hugo, a Regina, y especialmente y con todo mi amor, pues a mi padre, el ingeniero popular, porque bueno, desde cero, desde el principio, que dijo, bueno, pues están medios locos con la idea, vamos a ver si funcionan, vamos a apoyarlos y pues gracias a ellos fue posible todo esto, el que adaptó, el que hizo, el que formó, el que construyó todo esto y te quiero dar las gracias, va, una vez más por siempre estar ahí. Gracias. Entonces, bueno, para continuar con esto, a mis amigas, a mis amigos, de verdad que siempre también están, yo sé quién es, ustedes saben quién es, gracias, porque de verdad que en las buenas y en las malas, y eso se agradece y se disfruta y se comparte, porque esto también es para ustedes, para que sigamos en este camino de tantos y tantos sueños y promesas que nos hacemos siempre como amigas, así que gracias por acompañarme, por acompañarnos, muchas gracias. Ok, bueno, voy a leer lo que escribió mi papá. El arroyo no se detiene frente a la piedra, la rodea y continúa fluyendo. Sé como el arroyo, con una naturaleza leve y fácil, presta más atención a descubrir la oportunidad que existe tras el obstáculo mismo. Quéjate menos y visualiza más. Disfruta el viaje, de todas formas llegarás a tu destino, pero hazlo con alegría. Sé feliz. Gracias. Bueno, por así, su turno. Su turno. Muchísimas gracias a todos mis amigos, a todos los conocidos por este sueño. Creo que ya tenía un rato pensando en esto y no se daba. No, no, no. Bien, 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 bien. Pero, gracias a todos por estar aquí. Creo que vamos a echarle ganas y hacer las cosas bien para salir adelante en esto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. 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 Gracias.